Una entrevista muy especial con una ecuatoriana muy querida aquí en Panamá. La ganadora del Poder del Amor primera temporada y cantante Andreina Bravo nos contó sobre su nuevo tema, Matriarcado, y sus planes para este 2023. Veamos. Matriarcado es para todas las personas y las mujeres que en su momento piensan que estar soltera es algo horrible, es algo que no está bien en su vida y en realidad está todo bien porque todo llega en el momento perfecto. Primero fue bandolera, después medicina, y yo siempre pienso que mis canciones son como la historia de mi vida, después arte, y ahorita con Matriarcado voy a sacar un EP en el cual se va a llamar Esencia, entonces siento que es como la historia de mi vida, me gusta mucho contar mi historia, es como que la música para mí es mi libro de vida. Yo espero que se la disfruten, que se la gocen. Hablando de conocer a Panamá, yo tengo una chica muy linda ahorita mismo, Biasun, conmigo, que va a hablar con nosotros, de Ecuador, que ella por supuesto quiere conocer Panamá, el público de Panamá la adora, así que Andreina Bravo, bienvenida a Show TVN y por supuesto a Cae en la Tarde. Hola, ¿cómo están? Qué linda, bienvenida, muchísimas gracias por la oportunidad, por el espacio. En realidad Panamá es un país que ha sido muy, muy lindo conmigo, son muy cariñosos, muy hospitalarios, entonces qué bonito poder estar aquí con ustedes y en algún momento poder, bueno, visitarlos de nuevo, porque ya tuve la oportunidad de conocer un poquito de allá de Panamá. Sí, 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 te tengo esas preguntitas un poquito más adelante, así que, pero vamos a arrancar Andreina, para los amigos oyentes, ahorita está Genka en la Tarde, y recuerden que esta entrevista la puedes revivir en Show TVN. Cuéntanos cómo han sido tus inicios en la industria musical, sé que has iniciado en el año 2018, pero ¿dónde nació esta pasión? ¿De dónde nació la inspiración para la composición de tu primera canción? Mira, la música siento que, como siempre te digo en todas las entrevistas, cuando es algo para ti, ni aunque te lo pongan, ni aunque te lo quiten, es algo que yo siento que ya estaba por destino, me gustaba muchísimo de chiquita cantar en los colegios, y siempre era la que estaba ahí en los karaoke con las tías, cantando las canciones de Yuri, o estas canciones que yo gustaba muchísimo, a mí me gustaba mucho la oreja de Van Gogh, y entonces fue ese como el bichito que yo tenía de la música, pero nunca me atrevía, yo siento que pienso que era por como que el miedo al que dirán, ¿no? Ese miedo que uno siempre tiene de ser juzgado, entonces como pasaba el tiempo, yo ya sentía que tenía que hacerlo, que tenía que salir como que con eso que quería tanto, que lo anhelaba, entonces salió un dúo en el cual estuve con esta persona como dos años, con el dúo, y aprendí muchísimo, créeme que con él, nosotros íbamos a diferentes lugares, a las radios, a tocar puertas, hasta que yo dije, no, yo quiero ser solista, me gusta la música, quiero hacerlo algo ya más mío, un proyecto más personal, entonces me atreví a ser solista, y salió Bandolera, que fue una canción para mí, súper importante, porque fue un momento de mi vida en el cual yo ya no quería estar en la música, o sea, ya ellos decían, no, esto no es para mí, la televisión no es para mí, por el suceso que pasé, entonces dije, no, pero tuve a mi familia, que era la que siempre me decían, no, ¿sabes qué? Si esto es para ti, si tú lo luchaste tanto, gástate tiempo, gástate muchísimas cosas, tienes que hacerlo, y salió Bandolera, que es una canción que me representa muchísimo. Ok, entonces, para estar claro, digamos que Andreina, la versión solista, que creyó en su potencial full, salió en el 2022, entonces con Bandolera, que es un hit, que todos están haciendo los challenges en TikTok desde que salió, prácticamente es un higno hasta donde tengo entendido, o así me comentan los fans. Después de esto, sabemos que saliste con arte también, y tu último tema, Matriarcado, que me llama mucho la atención, y antes de preguntarte de la inspiración de este tema, quisiera saber tu punto de vista, ¿sientes que esta experiencia en televisión te dio como esa confianza en ti misma, decir, yo puedo con esto, puedo con más, quiero salir, y aparte también la exposición, al ser muy, muy querida en muchos países? Mira, yo siempre he pensado que todo pasa por algo, y que hay que aprovechar las oportunidades, siempre, hay que ser muy trabajadora, ponerle ganas, constancia, disciplina, y buscársela siempre, pero, o sea, digamos, me gustaba mucho la música, pero sin desenfocarme en lo que estaba trabajando, en mis estudios también, me ha enseñado muchísimo, porque estuve también en un reality de baile, en el cual para mí las coreografías ya eran más rápidas en aprendérmelas, en los shows, en las presentaciones, primero fue Bandolera, después Medicina, y yo siempre pienso que mis canciones son como la historia de mi vida, después Arte, y ahorita con Matriarcado, voy a sacar un EP en el cual se va a llamar Esencia, entonces siento que es como la historia de mi vida, me gusta mucho contar mi historia, es como que la música para mí es mi libro de vida, donde yo puedo ser libre, donde puedo decir lo que pienso, lo que siento, y donde el artista no es censurado, entonces yo siempre digo que las canciones es donde yo dreno todo lo que siento. Donde te desahogas, donde sacas todo eso que llevas dentro, pero qué bonito que sea con la música, la verdad, qué linda todas tus canciones, las he escuchado, te he escrito, me parecen un hit, me parecen una bomba, y que más que esto también, sé que muchas chicas y también chicos, se llegan en algún momento a sentir identificado con estas letras, pero bueno, mencionaste matriarcado, vamos a hablar de tu último tema, está muy bueno, a ver, cuéntanos de dónde nació esta inspiración, porque ya sabemos, bueno, es una experiencia, pero de dónde sale, porque simplemente un día estabas en el estudio y dijiste, mira, ¿por qué no hablamos de esto en mi próximo tema? Cuéntanos un poquito del proceso creativo. Así, tal cual como tú me lo dices, en realidad, arte es una canción en la cual uno siente que ya está por un momento de hacerse valorar, ¿no? Todas somos, yo pienso que todos, todos somos arte en los ojos perfectos, en los ojos correctos, entonces, cuando ya tú aprendes a dar tu valor, cuando aprendes a respetarte y a darte eso que tanto tú te mereces. Te mereces, exacto. Y ya estás en... Exacto, porque tú te mereces, tú te mereces todo el mundo, porque eres una mujer trabajadora, yo te he visto, eres muy dedicada, entonces, no todos merecemos alguien que nos ame, y no solo una persona, sino que merecemos las cosas bonitas de la vida, porque somos luz, porque hemos luchado muchísimo para alcanzar nuestros sueños, entonces, escuché a unas amigas, y yo también me he sentido así, porque soy soltera, que no tengo una persona al lado mío, y en realidad, las personas son un complemento, y pienso que nosotros somos complemento de Dios, no es que tenemos que tener una persona para salir adelante, y es bonito ese momento de soltera, ese momento de encontrarte a ti mismo, de saber qué es lo que mereces, qué es lo que tú quieres, ahí es donde aprendes a valorarte y a saber qué es lo que quieres. Entonces, esta canción de matricado es para todas las personas y las mujeres que en su momento piensan que estar soltera es algo horrible, es algo que no está bien en su vida, y en realidad está todo bien, porque todo llega en el momento perfecto, y si tienes las manos de Dios también, entonces también es como que para que tú disfrutes, se la perrees, que estás a sol, igual es con tus amigas, es cool estar con tus amigas, entonces a mí me encanta, y qué bonito entre todas apoyarnos, ¿no? Así es, tal cual como lo dices, es una canción de entender que estar soltera, no significa estar solas, me encanta que siempre menciones a Dios, sin Él creo que no somos nada realmente, así que recuerden, estar soltera no es estar sola, y matriarcado lo define de la mejor manera, te pido Andreina que pues les invite a los amigos oyentes a escuchar esto, y ya para cerrar así, me comentaste algo súper especial, y que me alegro mucho, y de antemano felicidades, vas a sacar el primer EP, si nos puedes contar cuándo, mes, lugar, dónde, y para cerrar ya, así brochecito de oro, si quieres visitar Panamá, que por acá yo sé que hay muchas personas, me pidieron que te preguntara, porque te están esperando. Por supuesto, no saben cómo ha sido un proyecto para mí, o sea, es como algo que en este año, si no lo hago, no estoy feliz, o sea, no estoy contenta, yo quiero visitar para allá, pero más que todo, obviamente, conocerlos, pasar por allí, ir a la casa TVN, que me ha recibido súper bien, desde el primer momento, y también como disfrutar de las playas, de los inmers comerciales, ahí voy a estar molestándote, para que me des algunos consejos, de con quién ir, con quién estar, o sea, como que qué lugar conocer, pero sí, matercado, yo espero que se la disfruten, que se la gocen, y que recuerden, que nosotros, las mujeres también tenemos autoridad, para decidir lo que queremos, nuestra vida, nuestras decisiones, nosotros tenemos una intuición, por donde ahí, Dios se comunica, y entonces, háganle caso, cuando uno quiere algo, va a ser complicado, no va a ser fácil, todo toma su tiempo, pero qué bonito salir, con algo que uno quiere, y uno se apasiona, así que disfruten, matricado, que todas somos, un matricado completo, entre nosotras, hay que siempre apoyarnos, y somos fuertes juntas, y nada, yo voy a visitar Panamá, por supuesto, o sea, es algo que, que he querido hacer, desde hace mucho tiempo, pero pienso que, todo tiene su tiempo, y sé que se va a dar, de la manera perfecta, como yo lo espero. Pues ven, que acá todos te esperamos, con los brazos abiertos, Andreina, y ya bueno, para cerrar, si nos puedes cantar, un pedacito, de esta canción. Por supuesto, el coro. Dale pa' acá, que esta noche, soy soltera, quiere perrear, bailemos la noche entera. ¡Woo! Gracias Andreina, por acompañarnos, ya sabes, eres bienvenida por acá, y mucho, mucho éxito, y vamos a estar esperando, SP, que ya nos comentaste, que viene para este 2023. Oye, y una primicia, nadie se lo ha contado, hice una canción, hace poco, en la cual, yo a veces, no digo nada, en los medios, porque yo soy una persona, que se guarda las cosas, pero esta canción, viene con un mensaje, súper contundente, y más que todo, es para esas personas, que te dicen que no puedes, esa es la mejor motivación, así que esperan, porque es una canción, que la hice, con todo el sentimiento del mundo, y la estoy diciendo aquí, como esta primicia, para contársela, que viene así, ahorita, ya falta poquito, para estrenarla. Ya saben, aquí tuvimos la primicia, en Carla Tarde, y Show TVN, y por supuesto, cuando Andreina la tenga, nosotros las vamos a poner, a sonar acá, para que usted también la escuche, gracias Andreina, y a los amigos.